jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj No sabía que esto existía, por Dios, quién soy. ¿Rubén? Que no, que no. Ni a todos los pelos high. No hay ninguno. ¿Rubén? ¿Qué pasa? ¡Rubén! Rubén, por Dios. Rubén, esto es muchísimo. Tú no. Tú no sabes cómo se me cae a mí el pelo. Yo supongo. Un pecho. Un pecho de pelo. ¡Qué máquina! Tú no sabes cómo se me cae a mí el pelo para la hora que ahora me estás quitando más. Es que me voy a quedar calco aquí, ¿no? Pero tú, ¿esto qué, esto se puede donar? A ver, ¿cómo lo pongo yo? ¿Qué dices? ¡Rubén! ¿Qué voy a poner? ¿No? ¿A dónde te han peinado? ¿A dónde vas tan peinada? A ver, a tu otra, mamá. ¡Únete a la fiesta! ¡Únete a la fiesta! ¡Ay, güey! ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Dime que la cagaste en tu firma del INE sin decirme que la cagaste en tu firma del INE. ¿En qué? ¿En qué? ¿Qué? Dime que la cagaste en tu firma del INE. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal!